En el próximo 98, contando con un barco de 6.000 personas. En el mes de septiembre del mismo año, se presentaron en la ciudad de La Plata, actuando en la Casa de la Cultura de dicha ciudad. En el mes de octubre del año 98, participó del cuarto festival interprovincial de bandas en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. En el mes de marzo de 1999. Una reseña de esta historia y vamos a comenzar con el himno nacional argentino con la dirección del maestro Faria. Adelante, maestro. ¡Sacame! ¡Sacame!